Edmundo Ramírez, candidato a presidente municipal de Ixmiquilpan por el Partido Acción Nacional ante la presencia de cientos de personas, reafirmó su compromiso de honrar cada voto emitido a su favor. Ixmiquilpan se pintará de azul este próximo domingo. La fuerza de la gente refrendará el amor por Ixmiquilpan en las casillas, explicó el candidato. Acompañado de Cornelio García Villanueva, dirigente en Hidalgo del Pan, Edmundo aseguró a la ciudadanía no les voy a fallar, no los voy a dejar solos, voy a honrar cada voto a favor que sea emitido en las urnas. Este movimiento al que se han sumado partidos políticos, organizaciones, candidatos, excandidatos y sobre todo las familias, madres, jefas y jefes de familia, jóvenes, adultos mayores, comerciantes, horticultores, ganaderos, forrajeros, ya es imparable porque el interés supremo que nos une a todos es el rescate por Ixmiquilpan, indicó el abanderado del pan. Este gobierno no les fallará, este gobierno va a trabajar por y para la gente porque aquí vamos a tener hechos y no palabras, vamos a cumplir las demandas de la ciudadanía, añadió el candidato. Edmundo ya ganó, Edmundo será el mejor presidente municipal de Ixmiquilpan y no solo eso, contará con todo el respaldo para llevar a cabo cada uno de los proyectos que hoy ha planteado a los Ixmiquilpenses, indicó Cornelio García Villanueva.